Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videita de Bebein. Y en esta ocasión estamos en una nueva competencia de casitas. Esta competencia se va a poner bastante interesante porque vean a los competidores. Tenemos a Mimi Herobrine, a Bebe Herobrine, contra Herobrine. ¡Oye! Esta competencia va a estar bastante espeluznante. Y se va a poner bastante difícil. Bueno, vamos a ver con quién nos toca. Aquí está Bebe Herobrine y Herobrine. Vamos a empezar a mover esto. A ver, ¿quién sale? ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Bebe Herobrine! Si nos vuelve a salir Bebe Herobrine, nos va a ir con él. ¡Oh! En esta ocasión salió Herobrine. Se va a poner difícil. Vamos a ver con quién nos toca. ¡Oh! Esto... ¡Oh! Nos tocó con Herobrine. Bueno, en esta ocasión nos va a tocar contigo Herobrine. ¿Estás de acuerdo? ¡Claro que sí! ¿Y tú, Bebe Herobrine, estás de acuerdo? ¡Sí! ¡Yo voy a ganarles! ¡Oh! Ya la veremos. Estamos del mismo tamaño. Bueno, vete, Bebe Herobrine. Muévete para acá para comenzar la competencia. ¡Ay! Espérate que comience. Un poquito más para acá porque vas a estar de tramposa viendo. ¡Ven! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Ahora sí estás listo? ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos a comenzar ya! ¡Vámonos Herobrine! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí! ¡Ahí está bien! ¡Oh! Entonces lo que voy a hacer... ¿Qué es? Vamos a... Vamos a... A ver, a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Uy! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces lo que tengo que hacer... Es... Mmm... Es... Ajá. Con esta tierra es con la que quieres construir, ¿verdad? Es con esta. Bueno. Entonces tu casa te la vamos a hacer de tierra. Pero va a quedar bonita. A ver, vamos a hacer la de tierra y yo creo que... Estoy viendo de qué material. Vamos a hacer la de granito y tierra. ¡No! ¡No granito no! ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¿Con qué material podría estar bien? Con... Con esta. Sí, con esta y esta tierra se va a ver bonita. ¡Oh, no, no, no! Con esta y con madera. Madera de pino. Ajá. Ahora sí vamos a comenzar a construir rápidamente tu casa, Herobrine. A ver. Vamos a hacer rápidamente todo esto así. ¡Oh! Va a quedar... Va a quedar tu casa bastante chistosa, pero... Pero terrorífica. Va a quedar bien tétrica. A ver. Vamos a construir rápidamente así. Para que empiece a tener forma toda esta casa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! Se va a ver bastante genial, la verdad. A ver. Ahorita voy a empezar a construir solamente hacia arriba. Así para saber hasta dónde van a ser los límites y todo eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Necesito apurarme. Necesito apurarme. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Se va a ver bastante genial! Y a ver. ¿Vamos a empezar a quitar toda la arena? ¿Vamos a empezar a quitar toda la arena de aquí? ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No nos puede ganar bebé Herobrine! ¡Para nada! ¡Que nos va a ganar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer esto rápido, 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 rápido. Así para que no nos gane. No nos gane este apestoso. ¿Ve a Herobrine? Es que es la competencia. No nos puede ganar y le tengo que decir apestoso. No, la entrada yo creo que va a ser por aquí. Vamos a rellenar aquí, así. ¡Ajá! Y aquí va a ser la entrada. Ahora sí. Ahí va a estar perfecto. Vamos a empezar a rellenar con maderita. Y a ver si puedo hacer una segunda planta. ¿O si no? Voy a hacer. Voy a hacer algo diferente. Algo que jamás hago. Bueno, que casi nunca he hecho. Recuerden dejar ustedes en los comentarios qué casita les gusta más. Para que yo les pueda seguir trayendo esta serie. Y espero que se diviertan mucho. Voy a hacer esto así. A ver. Vamos a hacer esto rápido así. ¡Ajá! Ahora sí. A ver. A ver. Voy a hacer esto rápido, 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 rápido. ¡Ajá! Yo creo que este tamaño va a estar perfecto. Va a quedar bien bonito. Ya verán qué va a ser. A ver. Aquí está. ¡Perfecto! Ahora. Sí, sí, sí. Así. Así va a quedar bien. Bueno, lo voy a hacer un poquito más así. Muy bien, muy bien. ¡Ay! Necesito apurarme. Necesito apurarme. ¡Ahí está! Ahora lo siguiente que voy a hacer es empezar a colocar lo que vendría siendo los adornos. Aquí está el de pino. Muy bien. Vamos a hacer esto así rápido. Esto solo es un patio. Para que se vea bonito. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Se ve bastante genial! Está quedando bonita esta casa. A ver, Herobrine. Vamos a hacer esto rapidísimo. Así. Para poder construir tu casita lo más rápido que se pueda. Ahí está. Ahora ya lo único que me queda es empezar a rellenar con maderita. Y le voy a colocar sus lucecitas. Pero como es Herobrine, lo más seguro es que le guste tener luz oscura. Así que... Pues bueno, ya esa es decisión de cada quien. Vamos a hacer esto rápido así. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora, como les digo, lo que voy a hacer es que como es la casa de Herobrine, voy a ponerle luces así oscuras. A ver, rellenamos aquí. Y aquí vamos a poner una puertita. Vamos a poner una puertita. ¡Ah! 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 Así. Y ahora aquí. ¡Ajá! ¡Oh! ¡La casa se ve bastante genial! Ahora, lo siguiente que me falta es empezar. Voy a poner un poquito más de luz. ¡Ajá! Así. Para que quede bien iluminado. Y lo siguiente que me falta es empezar a colocar todo esto. Me falta colocar una camita. Vamos a colocar aquí las camitas y aquí voy a colocar unos cofres. Así. Estos cofrecitos. Voy a colocar una mesita de trabajo aquí. Voy a colocar más cofres. El horno va a ser aquí. A Herobrine no le gusta la luz, así que le voy a dejar todo así. A ver. Vamos a hacer esto rápido. ¡Ahí está! ¡Oh! Esta casa está quedando bastante genial. A ver. Voy a meter más cofres aquí. Así. Todo, todo, todo está lleno de cofres. ¡Oh! Pero qué casa tan bonita quedó. A ver. Vamos a ver cómo más la puedo adornar. Necesito colocar aquí afuera luz. ¡Ajá! Y también aquí voy a colocar luz. ¡Ahí! Y ahí. Perfecto para que sus entorchas estén iluminando este lugar. Aquí lo que puedo colocar son más cofres. Así. Y puedo colocar este horno, por ejemplo, para venir a cocinar aquí. Así, bonito, al aire libre. Y más cofrecitos para poder, pues, hacer esto. Pero como es la casa de Herobrine, tal vez le gusta estar un poco más seguro. Y le gusta estar encerrado. Yo no sé, es bastante raro. A ver. A ver, a ver. Yo digo que esta casa le va a encantar a Herobrine. ¿Te está gustando esta casa, Herobrine? Sí, sí, sí. Me está encantando. Tú sigue construyendo. ¡Oh, muy bien! A ver. Ajá. A ver. Voy a hacer esto así. Voy a hacer algo raro. Pero se va a ver genial. Vean. Vean. ¿Cómo se está viendo esto? Así, así. A ver. Ahí está. ¡Oh, esto se ve genial! Esto es para que no vengan aquí a molestar. ¡Wow! La casa me encantó. Bueno, ya acabó la competencia. Así que vamos a ver la otra casa. A ver, vamos a ver ahora sí rápido la casa de bebé Herobrine. ¡Wow! A ver, Herobrine, vente. Vamos a ver tu casa, bebé Herobrine. Sí, claro. ¡Oh, a ver! Por afuera se ve bonito y me gustó muchísimo esa cosa morada. ¿Cómo se ve? Bueno, vamos a verla por dentro a ver qué tal quedó. Sí. Empezando se ve bonito. Aquí están los cofrecitos. Aquí están los hornitos. Aquí unas mesitas de trabajo. Más cofres. Y subimos y el piso me encantó. Y me encantaron estas cosas que se ven. ¡Oh! Se ve bastante terrorífico. Aquí está la camita. Aquí están los mesitos de trabajo y muchos cofres. ¡Oh! Se ve bastante bonita esta casita. La verdad sí te la quedó muy bien, bebé Herobrine. Y a ver, vamos a ver la nuestra. Entramos a la nuestra y por afuera se ve así. Por afuera se ve como una jaula aquí. ¡Oh! Se ve bastante terrorífica también. Y entramos y está toda llena de cofres. Muchos cofres. Las camas. Una mesa de trabajo. Y acá afuera, pues, unos hornitos para salir a cocinar. Y unos cofrecitos. ¡Oh! 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 A ver, pues, esas serían las casitas. Y ya dependerá de ustedes decidir qué casita les gustó más. Recuerden dejar en los comentarios qué casita les gustó más. Y a quién les gustaría que compitieran. Así que hasta la próxima. Los quiero mucho y les mando un saludo y un abrazo. ¡Adiós!